El edil del Partido Colorado, Dr. Carlos Signorelli, consideró la difícil situación laboral en el departamento de Artigas, agravada por la problemática de Green Frozen en Bella Unión. Signorelli señaló que existe la posibilidad que próximamente reabra la planta textil de la empresa Everfit en Artigas. Bueno, tenemos alguna noticia que todavía no está confirmada, pero que sería buena en cuanto a la textil de Artigas que parecería que reiniciaría su actividad, lo cual nos agrada mucho. Estuvimos en procura del dueño y eso, pero no tuvimos la oportunidad, se lo llamó muchísimas veces, pero los funcionarios nos han comunicado de que la empresa abriría, lo cual es una buena noticia. Después en los otros aspectos es bastante negativo, Green Frozen no creo que vuelva a funcionar, por todas las noticias que tenemos, Green Frozen, de cómo funcionaba antes no va a funcionar más. Ahí estamos hablando de la pérdida de 150 puestos de trabajo, principalmente de mujeres en la planta, más frutos del norte, que era un anexo de esto, de la producción de la hortícola, que más de 120 personas. Bueno, esto es bastante dramático. Calvinor tampoco volvería a funcionar como bodega, por lo menos en principio, y sí la parte turística allí que el intendente ya ha dado el aval y por lo tanto se empezaron las negociaciones en cuanto a la compra de las 57 hectáreas allí en Calvinor para la instalación futura de un pozo termal y el desarrollo turístico termal. Por otro lado, tenemos acá la micro destilería de Alur, no sé si ustedes han estado, pero cuando nosotros fuimos ahora hace unos días justo cerraba sus actividades hasta febrero, creo que es, donde allí también tenemos un problema de producción. No se ha llegado todavía a un acuerdo, por lo que tengo entendido, en cuanto a la producción que tiene que haber principalmente de boniato para la micro destilería. Acá ha habido algún choque, pero nosotros tenemos noticias de primera mano en Montevideo de que realmente hay que trabajar mucho, hay que lograr que haya producción. Normalmente las fábricas se instalan luego que la producción está. Es decir, por ejemplo, en Salto, que estuvimos hace poquito, la Urreta, que era la fábrica de refrescos, surge a raíz de la gran cantidad de cítricos que allí había. Ahora, en esta última oportunidad, vimos cómo se está desarrollando el jugo de arándanos. ¿Pero por qué? Porque hay una gran producción. Acá es al revés, no hay producción y se instaló la fábrica. Entonces, acá vamos a tener que trabajar todo, gobierno departamental, junta, intendente, con Alur, para ver qué destino y qué éxito tiene al final. Por el otro lado, la pasteurizadora, que también sucede exactamente lo mismo, va a haber que trabajar mucho con los productores, en sanidad, en instalación de los tambos, en la cantidad de leche. Bueno, nosotros sabemos que no hay la leche suficiente para que funcione la planta. Ya estuvimos contacto, parecería que una empresa de Salto que cerró podría enviar la leche a Cartiga, pero todavía a la fábrica le falta mucho, la instalación, todo el sistema de lagunas de decantación. Bueno, ese es un panorama que hay que trabajar mucho. Nosotros estuvimos con las máximas autoridades nacionales. A veces no es que nos falte información. Es que tenemos información que no la podemos dar a conocer, porque son informaciones en charlas de dos o tres horas con autoridades de Montevideo, donde hay todos estos problemas. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Es decir, se ha gastado un millón de dólares en la microdestilería, se ha gastado millones de pesos en la pasteurizadora. Bueno, ahora hay que hacerla funcionar. Y en ese sentido nos van a encontrar con la voluntad de hacerlo. Y lo que ha llamado mucho la atención a Montevideo es la disposición que tiene toda la Junta Departamental y los partidos allí representados para trabajar en conjunto. Esto ha caído muy bien y seguiremos en esa línea.